¿Cómo edita el Toto, por favor? Ay, 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 ay. Y, por supuesto, nuestro gran equipo, Amelia Trois y Alejandra Gallo. También está con nosotros, bueno, colaborando. Rodrigo Porto. Unos móviles. Impecables. El hombre de la calle. Impecables. El hombre que nos hace ver la calle. Es así. Está bueno, también... La gente del informativo también. Miguel Nicolich. Claro, Miguel Nicolich. Muchos pasajes de este programa. Ximena Oliver. Ximenita Oliver. Mucha gente. A Dalila del Viquio la nombraste. Sí, por supuesto. De productora Dalila. Dalila. El futuro. Del lujo. El futuro por delante. Del presente, te diré. El presente. El presente. Presente y futuro de Río Davia. Y Nacho Ortelli, ¿no dijiste nada? Y Nacho Ortelli, por supuesto, querido. Gracias, gracias, Nelson. ¿Cómo estás, querido? Bella tarde. ¿Me aprobás este año o no? ¿Me aprobaste? Este año te apruebo. Tal es así que... Quiero que te encargues de la conducción... En el verano. De 15 a 19. Ah, te engrampo. Te engrampo cuatro horas. De 15 a 17 está Johnny. Debería definirlo él. No, pero ya... Claro. Yo no tengo problema, ¿eh? Ya está bien. Se va el look y el 12, ¿no? Y ahí... Venga, te engramparon más, me parece. Bueno, sí, bueno. Bueno, bueno. Tu sniper. Vos tenés un sniper que se llama Flor. Sí, sí, sí. Y Flor es tu... Todas las misiones... Un tiro. Este es un tiro. Pero tira uno. Inboca. Inboca. Sí, Flor. Bueno, imposible. Bueno, señores, la gente está esperando. Sí, está horrible. Hoy se define el mundialito de Tarico, ¿no? Ay, 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 ay. Tremendo, Johnny. Qué barco. Vamos, vamos, vamos. Sabés que mucha gente nos reprochaba que nos habíamos olvidado de algunos personajes. Yo después me puse a pensar. Digo, faltó Alberto. Alberto. Tremendo lo olvidó. Faltó Mauricio. Mauricio. Bueno, faltaron varios. Pero, ¿te parece, primero terminamos con las llaves de ayer para que la gente...? A ver, repasemos. ¿Cómo había quedado las llaves de ayer? Bueno, Pagni le había ganado a... Estamos en semifinales, ¿no? Semifinales, claro. Ok, ok. Semifinales de esta llave. De esta llave, sí. Pagni versus Pablito Montaña había ganado Pagni. Sí. ¿Te acordás que Carlos arrasó? Sí. Y después, por otro lado, Nelson había desplazado a Jair. Ah, sí, le había ganado a Jair Bolsonaro. Que lo trató de surdinio, comunista y demás. Sí, sí. Muy feo la actitud de Jair. Exacto. No se venga a perder. ¡Po, po, 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 po! Le dijo comunista a Nelson. Comunista. Todas cosas muy feas. Bueno, y nos había quedado dos partidos pendientes. Yo quiero agradecer, antes que nada, porque me hicieron participar primero. Y, bueno, también es un momento para chiviar Pasa Montaña. Obvio. A partir del 8 de enero, los domingos, de 17 a 19. Otro polifuncional de la radio, ¿no? Sí, en un todoterreno. Cuidado, te lo pongan. En un todoterreno y mucho código, Pablito. La verdad, mucho código. Totalmente. Si pasa, pasa a los domingos y pasa a Montaña a la tarde. Qué bien. Bueno, había quedado pendiente el partido entre Luisito y Melco. Ah, no, pero es salvaje. Es tremendo. Es un partido... Ahí tenés una finalicia. Es terrible, es terrible. No sé si está preparado Luis. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy un poco nervioso. Sí, se te ve. Se te ve tenso. Nervioso. Tenés así como, estás apretando la boca. Tranquilo, tranquilo. No se va a la final. Esto es un mundialito. No le gusta perder a nada. No le gusta nada, ¿eh? Terrible. Confío en que tenemos un público fiel y que banca. No, no meta presión. No meta presión. Confío en que tenemos un público que me va a banca. Del otro lado está Carlos, que ha hecho un año extraordinario con el colesterol, con todos los aportes. Claro, aparte con... Y además, a ver, este fue un año difícil, donde tuvimos que comer pechuguita a la plancha. Con Carlos tuvimos un calabaza. Con Carlos tuvimos un roce. Al principio me tiraste, me mataste. Lo rayamos todos. Sí, sí, sí. Pero merecido. Usted se la bucó. Merecido. Hay olor a cambio en la Argentina. Hay olor a que... Bueno. Eh, bueno. Puede ser, puede ser. Hay olor a que se viene un cambio. Está todo para hacerse. Y, 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 sí. Pero déjelo hablar un poco a Luisito. Casualmente usted lo está callando a Luisito. Increíble. No, yo no callo a nadie. Sí, siempre me invitan a los programas. Y no lo dejan hablar. Tengo problema. Por favor, eh, Carlos, te vas con Kachanowski a un rincón. Los dos. Kachanowski, que mirá que no tiene mucha paciencia. Te van a un rincón. Por favor. Cuando no lo dejan hablar. ¿Qué excusa? Se enoja. Se enoja. Ellos, como saben de números, se creen que te pueden manejar los tiempos del programa. Yo le mando un abrazo a Kachanowski, que no tiene, viste, es bravo. Es bravo, es bravo, es bravo. Hay que dejarlo hablar porque si no... No, 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 aparte, si lo convocás, dale, dale el lugar. Sí, lo queremos mucho, lo queremos mucho. Kachanowski, igual calladito a la boca. ¿Cómo viene la...? Viene muy peleada. ¿En serio? Muy peleada, muy peleada. Yo pensé que ganaba por afano uno de los dos, pero... Viene peleado, mirá. Dos, dos, tres, tres... Es Luis o Melko. Dale, a partir de ahora. Ya en el YouTube, ya en el YouTube, a partir de ahora, vamos. Majul o Melko, Majul o Melko. Necesitamos un ganador. El que... Ojo, que el que gana... Mirá lo que me dice Jennifer acá. ¿Qué? Es tan poco importante el Alberto que ni notamos ayer que no estaba concursado. Tiene razón. Mirá que lo hace genial Tarico. Tiene razón, tiene razón. Acá me dice Daniel Moyo. Feliz año, saludos al gran equipo. Abrazo, Daniel. Gracias, Dani, querido. Bueno, me parece que gana Luisito. ¿Gana Luisito? Gana Luisito. Sí. Bueno, un aplauso. Bien, Luisito. Hay más, sí, sí. Muy bien, Luisito. Gracias, gracias, gracias. Se mete Luisito en la... Toma, Melkoñán. Toma. Agárrate esta. No, no. Ah, sí, señor. Mirá, mirá. Toma, como el Dibú Martínez, te hago. Toma, Toma, Melkoñán. No, pero esto es una final anticipada. Es tremendo, es tremendo. Es muy duro esto. Cristian o Mel o Víctor Hugo. Hay que ver cómo viene Víctor Hugo. Si viene puteador, si viene más tranquilo. Cristian siempre viene así un poco... Yo estoy tranquilo. Acá, él se sabe candidato. Cristian se sabe... Esos silencios, claro. Cristian se sabe candidato. Tranquilo, respetuoso. ¿Repetuoso? Yo no soy como ellos. Claro. Bueno, es un poco arrobrado. Claro. Un poquito. Tengo la dosis justa de barrio que hay que tener para enfrentar a estos mafiosos. La verdad le diga mafioso Víctor Hugo. Claro, no, no. Mirá qué barbaridad, ¿eh? La puta madre que te parió. No, no, no. ¿Cómo decís eso? No. No, si venía... Dejeme acusar. Pero si le estoy... No. Justamente ustedes, la mafia del pro, nos vienen a acusar a nosotros, los nacionales y populares, de mafiosos. Así no va a ganar votos. Qué vergüenza. Así no va a ganar votos. Qué vergüenza. Si ustedes insultan... ¿Saben qué? Váyanse a cagar. Todos los que están votando ahora se pueden ir a la mierda. No, pero no. Soretes mal cagados. No, pero así no va a ganar. Gorilas de mierda que escuchan esta radio pedor. No, pero... Soretes. No, pero... Armaron todo esto para basurear. No, al contrario. No, no, no. Son unos hijos de re... No, no, no. A mí me encantaría... No, no, no. No, no, no. Agárrenlo. Me están eliminando ahora. Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo estoy viendo. Veo tu sonrisa, Orteli. Tu sonrisa maquiavélica. No, no. Me trajiste hasta acá para... No, ¿para qué? Humillarme. No. Qué vergüenza, Orteli. Sea democrático. Se van a acordar... Ah, no, pero la paliza... Tus hijos y tus nietos se van a acordar de lo que estás haciendo ahora. La paliza que... Sos personero de mañeto. No, no. No, ¿cómo? ¿Qué le dice? Cornalero, ¿no? Cornalero. 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 Pero... Sicario de mañeto. Usted no es democrático. Qué vergüenza. Usted no es democrático. La gente vota. No, no, no. Bancatela. Es la democracia. No, no. Es así. Pero arrasaste, Cristian. Arrasó Cristian, ¿eh? Yo digo... Arrasó Cristian. No, no, es tremendo. Lo sostengo hace mucho que Cristian... Bueno, no quiero influir. Pero sí, Cristian es muy fuerte. No, terrible, terrible. Es un candidato cubierto. No, no, pero arrasó. Se lo cargó a Víctor Hugo. Se lo cargó, se lo cargó. Un aplauso, señores. Víctor Hugo eliminado de la competencia. Qué felices que están, Zonete. Bueno. Váyanse a cagar. Y ahora... Y ahora... No te chivé, no te chivé. El tiempo es tirano. Sí, 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 claro. Así voy a arrasar después la provincia. Viene el... Esto... Esto es un spoiler alert. No, no, no. No, no asuce para... No bajen la forma, no, no. De lo que voy a hacer después con Kicillof. ¿Cómo quedaron las semifinales? Bueno, semifinalistas quedaron. Por un lado, Pagni va a enfrentar a Luisito. ¡Uh! ¡Duelo de la nación más! ¡Duelo de LN más! ¡Duelo! Y después está Cristian que va a enfrentar a Nelson. ¡Apa! ¡Durísimo! ¡No, hace un problema ahí! ¡Durísimo! ¡Nos puede caer Nelson! ¡Durísimo! Pero pará, porque en realidad tendríamos que después del repechaje volver a sortear. Esos son los cuatro... ¡Apasionante definición, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos con lo que quedaron. La gente nos escribió y nos pedía que... Nos decían, no se pueden haber olvidado de tal, de tal, de tal. Hicimos la lista de los 16. Perfecto. Primer partido. Sí. Miguel Ángel Pichetto. Absolutamente. ¿Cómo le va, Miguel? Como diría Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado. Sí, claro. Sí, claro. Y la culpa la va a tener el Papa, ¿no? Absolutamente. ¿De quién mandó a Grabois al sur? No, no. ¿Mandó a Grabois? No, porque el Papa. ¿Cómo va a decir que el Papa lo condonara? Bueno, pero no vi que lo condonara. Pero usted tiene el Papa de que Grabois... El Papa puede tener una agenda más amplia, ¿no? El Papa lo mandó a Grabois. Sería interesante, ya que ahora tiene conocimientos de jardinería, Grabois, que vaya a ordenar el jardín ahí al Vaticano, ¿no? Ah, o sea, usted va a ver una conexión de Monseñor Ojea con Grabois. A mí me parece que está todo claro, ¿no? Ideología pobrista. No, no. Odian al rico que da trabajo. Ese es el Papa. A Lewis. Y a Grabois. Están emparejando para abajo. Es así. Ahora me voy con D'Alessandro a visitarlo a Lewis. Ah, mirá. ¿Va a estar con D'Alessandro hoy? Vamos a pasar fin de año allá. D'Alessandro que tiene unos quilombos tremendos, ¿no? Hay que estar hoy con... Bueno, es un gesto de apoyo muy grande. Le pedo, no menú. Perdón, pero vi un chat, porque está mencionada la turca Magdalani. Habla, habla, habla con la turca. Y en un momento hay una parte del chat que dice, ¿le llevo la lechuga al pelado? Que debe ser por la verdura, ¿no? Sí. Me imagino que es por eso. Bueno, ¿contra quién compite, Pichetto? Pichetto compite contra otro rubro que salió sorteado así en el... No, no lo hicimos nosotros. Mirta. Mirta, no sabíamos oído. Estoy yo, querido. Está usted, Mirta. Ay, qué bueno. Está usted. Bueno, bueno, qué feliz me pone estar compitiendo con este muchacho que era peronista, ¿no? Era kirchnerista. Era kirchnerista, sí. Sí, sí, sí. Era kirchnerista. Era menevista también. Sí, era dualista también. No perdona nada, Mirta, ¿eh? No perdona. Absolutamente. Siempre oficialista. Claro. Sí, sí, sí. Después fue macrista. ¿Qué culpa tengo yo de que cambien los gobiernos? Qué delicade. Exactamente. Bueno, eso es... ¿La hacemos ahora? ¿Qué masa? Sí, ese es el primer partido. Bueno, a ver. La gente vota. ¿Mirta o Pichetto? Perfecto. Muy difícil, ¿eh? Bueno, me gustan mucho los dos. Mucho los dos. Sí. Pero la chiqui sobrevive a todo. Sí, sí. Mirta se cargó la reina, ¿no? Sepan que yo les di mi vida. Claro. Y a unos cuantos, ¿eh? Pelé. Este besito. Unos cuantos. Este fue el año donde Mirta... Este fue mi año, ¿eh? Sí, te cargaste. Fue mi año. Fue mi año. Sí, sí, sí. Nos siguen enterrando, ¿eh? Sí, sí, señores, ¿eh? Yo sé que estar ahí, que mi público siempre está generoso. Mirta o Miguel. Mirta o Miguel. Está muy parejo, ¿eh? Mirta o Piquetto. Habla Mirta y levanta a Mirta. Habla Miguel y levanta a Miguel. Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, chicos. Pasemos rapidito, por favor. Dale, 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 dale. ¿Y? Miguel Ángel Pichetto. No. Miguel Ángel Pichetto. Sí, sí. Tremendo. Sorpresa. Destronó. Absolutamente inesperado, pero merecido. Sí, sí, Pichetto, Pichetto. Para mi persona, porque... Sí, Pichetto, Pichetto. Muy humilde, ¿eh? Mirta a veces en las mesas invita gente que no debería invitar, pero bueno. No, pero no la raye tampoco, ¿no? Tres mil conectados en YouTube. ¿Me está jodiendo? Tres mil conectados en YouTube un viernes. No pase para pasar este papelón, querido. Viernes... Miguel tendría que haber matado a Juana. No se enoje. No, 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 chicos. Toma los perdedores. Viernes 30 de diciembre, tres mil conexiones en... Es un montón. Es un montón. Muy buenas, gracias, ¿eh? Miguel, felicitaciones. Mirta, lo lamentamos. Sí. ¿Le puedo decir yo este besito? Chau, chau. Ah, bueno. Chau, chau, querida. Como te ven, te trata. Absolutamente. Qué fuerte, Miguel, cargándose a Mirta. Tremendo. ¿Quién más? Habíamos... Hay un cambio último momento en el repechaje, porque la gente nos siguió escribiendo y nos mencionó un personaje que era mucho más... Fue mucho más caracterizado este año, que fue el de... El señor Facundo Manes. No, Facundo. ¿Cómo nos habíamos olvidado de Facundo? Hola, soy Facundo Manes. Bienvenido. ¿Cómo le va, Facundo? No hace falta que se presente. ¿Cómo le va? Gracias. Gracias, Jonathan, por invitarme. No, bueno. Disfruté mucho yendo a tu programa en La Nación Más. Vino bastante. Sí, sí, sí. Estuve ahí con Lucas y con todo el equipo y contento de compartir mis saberes con los saberes de ustedes. ¿Qué saberes? Bueno, está bien, está bien. ¿Tiene alguna frase así profunda, algo para decir? Claro. ¿Es fin de año? Claro. ¿Un mensaje? ¿Un mensaje para la gente salir adelante? Es el fin de año, pero no es el fin. Es un comienzo de algo nuevo. ¿Y? Así que tenemos que resetearnos. Tenemos que dejar atrás todo lo que aprendimos este año. ¿Qué dice? Para aprender cosas nuevas el año que viene. Está loco. ¿Y? ¿Y? ¿No se termina? Es un sobrecito de azúcar. Buah. Y se enfrenta... ¿Con quién? Con... No dice nada. Se enfrenta con Roberto Navarro. ¡No! Pará, que es tremenda esta pelea. Es tremenda. Gracias. Vamos a ver cómo la mano de Mauricio Macri se va a entrometer ahora en esta encuesta. Vamos a ver. Si se mete Macri, ganó usted. Bueno, la gente tal vez no lo quiere mucho a usted, Roberto. Haga la autocrítica. Mi público me quiere. Bueno, pero este no es su público. Este es un público que rechaza... Pero vengo acá... ¿Sabés qué? Vengo como hace Guado, que a veces da entrevistas en TN. Sí. Me parece bien. Hay que visitar el terreno enemigo. Aprovecha y lo rasa, ¿viste? ¿Sí? Aprovecha y rasa. ¿Sí? Roberto, ¿lo puedo visitar? Gracias. Tuve un gran año. Gracias. Vos también. No, pero yo no me quedé con una radio. Bueno, pero el balance te da positivo a vos, ¿eh? Sí, sí. Pero no con una radio. Tengo algunos contactos... Tengo algunos contactos en la FIP que me dicen que no te da negativo el balance. No me carpecate. ¿Sí? No me carpecate. No me carpecate. Ya le salió en la mafia. Pero lo felicito. Uh, hay un batacazo, che, ¿eh? Un cero. Hola, soy Facundo Manes. Me parece que tenemos que dejar atrás la grieta. Las discusiones. Ganó Navarro. ¿Sí? Ganó Navarro, pero por escándalo. Hay un tema con Manes, pero es para desarrollar otro día. Sí, sí. Ganó Navarro. Hay Manes, me parece que la va a pasar. No va a tener un buen domingo. Ganó Navarro. Sin duda. Sin duda. Mirá como se burla Navarro. Bueno. Vamos con el siguiente. Pará. Porque la gente no quiere a los tibios. Felicitaciones, Roberto. Y este es un mensaje que tiene que ser para el interior del frente de todos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Felicitaciones. ¿Sí? La gente no quiere a los tibios. Quiere a los que se la jueguen. Como Cristina y yo. ¿Usted lo va a invitar a Johnny a su programa? No, pero yo no. Cuando quieras, Benito. No quiero ir. No, pero dale. No, pero no tengo ganas. No, no tengo ganas. No, no tengo ganas. ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! Bien, ¿quién más? Vamos, con Quique el Tachero. ¡Vamos, Quique! Versus Hugo Moyano. ¡Vamos! Camionero versus Tachero. ¡Vamos! ¡Vacita versus Camionero, viejo! El duelo de la calle. El duelo de la calle. Muy bien, muy bien. Quique, ¿qué tiene que para decir usted de Hugo Moyano? Nada, ¿viste? Es un tipo que está hace como 500 años ahí en el sindicato. Atornillado, ¿no? Ya está. Ya. Ya, ya ganaste todo con el Chiqui Mafia. Bueno, listo. ¿El Chiqui Mafia? Ya está. Ya lo pusiste a tu yerno. Pero están peleados el Chiqui Tapia, no el Chiqui Mafia. El Chiqui y Moyano están. Sí, bueno. Ya te dieron el raje de Independiente, viejo. Ya está, viejo. ¡Jubilate! ¡Viejo! Y siempre tiene razón. Quique en la voz de Santiago. Bueno, mucho apoyo para Quique. ¿Para qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Gorila de mierda. No, no. ¿Por qué es eso? ¿Por qué todo sagré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero escuchá, escuchá. Escuchá la bocina del camión, mirá. El camión, si no se subió un camión. Es mucho más basal. Nunca se subió un camión, usted, por favor. ¿Cuánto manejó? Tiene mucha más presencia, como decía Elgardo Mesa. ¿Qué? Que la bocina de un tachero. Mirá, escuchá. Escuchá la bocina del camión. Escuchá. No, no, no. Le gusta. Eso parece un... Mire, Moyano, a riesgo de que venga a armar un piquete acá en la radio, creo que ganó Quique por amplio. ¡Vamos, viejo! ¡Plan de Quique! ¡Plan de Quique! ¡Paredón, paredón, 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 a todos los ladrones que chorearon la nación, paredón, 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 viejo! No, paredón no. No, por favor. No, no es un mensaje literal. Ah, es metafórico. Es metafórico. Perfecto. Bueno, ahora me parece que vamos a tener que ir al más allá, Gaby. ¿Qué es? ¿Duelo del cielo? Porque están en el... Sí, es... ¡Tremendo! ¿Son los dos expresidentes? Señor Fernando. Ah, me encanta eso. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Fernanda. Vamos, bien arriba. Muy bien. ¿Me puedo decir algo? ¿Estamos terminando el año? Sí, cómo no, Jonathan. Usted fue, con Cristian lo quiero decir, usted fue mi otro preferido. Muchas gracias. Me encantaron las charlas con ustedes. A mí también me gustó mucho venir a este espacio a sincerar. ¿Se les fue un poco la bronca que tenía al principio? ¿Nosotros les servimos de terapia? Sí, buena catarsis. Lo bueno es que me dejaron hablar, no me interrumpieron. No empezaron con la mofa y me dejaron hablar seriamente, así que por eso yo estoy muy contento de celebrar con ustedes. ¿Les sorprende que...? Conmigo el uno a uno no se toca. No, no, ya lo sabemos. Hasta que no me fui no se tocó. No, se tocaron otras cosas, ¿no? Bueno, pero después vinieron y toquetearon todo. Claro. Dualde. Ya, él sigue ahí, él sigue ahí, no se mueve de dualde. ¿Les sorprendió que este final de año, usted imaginaba otra cosa que iba a pasar? Claro, qué loco, ¿no? El diciembre del 2001, el helicóptero suyo, el diciembre del 2022, los jugadores... El helicóptero que llevaba a Messi para esquivar la Casa Rosada. También, es otra lectura. Sí, sí, sí. Porque nadie quería estar pegado a una figura presidencial desgastada, avejentada y hecha mierda como la de Alberto. Ah, bueno. Ya, para que en la rúa te diga avejentado, desgastado. Sí, sí. Pobre Alberto. Bueno, y mucho apoyo a Fernando hasta ahora, hay que ver si contra quién juega. Ah, ¿túrco? Uno. ¿Túrco? ¿Quién? ¿Carlos Saúl? No. ¿Quién? Alfonsín. Ah, Ricardito. Pero yo no estoy muerto, desde luego. Ah, pero el papá es el que está... No, no, por... Es lo mismo. Más o menos. Ah, no es lo mismo. En vida sí. No, no. No se lo voy a permitir. Lo vi en Twitter muy arrastrado defendiendo al gobierno. No, no es lo mismo. Está enojado. No le llega ni al talón. No estoy muerto, desde luego. No, está en la embajada. Está ganando 17.000 euros. Mi padre lo enfrentaba a este porque era el sector conservador de la UCR. Y mi papá fue renovación y cambio, desde luego. Y eso es lo que estoy haciendo en España ahora. ¿Qué está haciendo? Sí, renovando. Renovando y cambiando cosas. Sí, la puerta de la embajada. ¿Qué cambió? No, no, los traje. Ah. Diré los de mi papá y ahora me compré los míos en el corte inglés, desde luego. Claro. Sí, qué mal. Pero le ganó, le ganó. Ah, lo limpio. Lo limpio. Se burla. Le ganó la interna, le ganó. Ah, la interna radical, muchachos. Muy bien. Es escándalo, escándalo. Que a la larga el argentino reconoce. Vamos a saludar a toda la gente de YouTube. Fernando, saluda a la gente de YouTube. Bueno. 3.200, un 30 de diciembre. Muchísimas gracias a todos. Qué barbe. Qué apoyo, ¿no? Gracias por estar. Qué ganas de venir a hacer el programa. Qué núcleo duro. Sí, sí, tenemos un núcleo duro. Hay un núcleo duro que no... Qué barbe. Bueno. Muchísimas gracias a los amigos que se conectan a YouTube. Exactamente. Y a las más redes sociales. Y viene un partido que puede ser el anticipo de 2023. Bueno. A ver. Chao, me voy. No, usted se queda. Ah, me quedo. Viene un partido que puede ser clave. Señor Mauricio Macri. Uh. Versus Javier Milei. No. Pero es terrible este juego. Es terrible. Terrible. Y una final anticipada en octavo final. Macri contra Milei. Terrible, terrible. Son amigos. Terrible. Se llevan bien. Terrible. No tengo problema de que don Javier integre juntos por el cambio. Sí, me parece que él quiere que usted vaya a la libertad. O sea, digamos, es al revés. Es al revés. O sea, digamos, es el ingeniero viniendo a competir a la libertad. Es una falta de respeto. Y ahí sabemos que claramente el León arrasa. Como un expresidente va a ir un partido nuevo. Sí, un expresidente que fracasó. Uh. Digamos. O sea, digamos. Qué duro. Qué duro. ¿Y qué dice usted, Mauricio? Bueno, está bien. Está bien que me chicané. Es natural una fuerza nueva, una fuerza joven. No me hagas pelear con él. No, no, no. Se nos van votos por derecha. Claro. Votos por derecha. Inteligente. ¿Qué piensa de lo que está pasando, presidente Macri? ¿Qué de todo? Porque están pasando tantas cosas. Bueno, el dólar que hoy bajó, pero venía en alza, venía subiendo casi 30 pesos en las últimas semanas. ¿Y lo de Horacio no vas a decir nada? Oh. Ah, bueno, no. Que contrate, contrate, contrate. Raya ahí. Raya ahí. Raya ahí. Raya ahí, muy bien. Es un comunista. No, no, no. O sea, digamos, sí. ¿Pero quién es un comunista? ¿Macri? Horacio Rodríguez contrata, le dicen ahora. Es impresionante. No, tremendo. Sí, sí. Es una cosa impresionante. Sale a pescar con el medio mundo y engancha a todo. Qué barba. Bueno, pero arrasó Mauricio Macri. Sí. Arrasó. ¡No se inunda más! Arrasó, Mauricio. ¡No se inunda más, carajo! Arrasó. Qué derrota mi ley. Arrasó, no, no. Durísima, ¿eh? Durísima. Dura derrota. Durísima. Yo pensé que iba a tener más fuerza. Sí, sí. El gatito de la suerte. Arrasó Macri. La bufanda debe haber sido. La bufanda. La bufanda le trajo. ¡Uh! Antimicia. Digamos, esto está clarísimo que lo maneja la casta. No, no, no. O sea, digamos, sí. ¡Mierda, keynesiana! ¡Vos! ¡No! ¡Vos! ¡Vos querés un puesto justo por el cargo! ¡Mierda, keynesiana! ¡Las retistas! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Eh, quedan tres partidos. Ah, bueno, estamos bien. Estamos bien. ¡Me cagaron, pero un pibó a la libertad, carajo! Javier, perdió. ¡Pibó a la libertad, carajo! Acá nadie sabe perder, viejo. Señor presidente de la nación, Alberto Ángel Fernández. ¡Oh! Hola. Hay que ver si está despierto, ¿no? Sí, sí. A esta hora, 5 y 28. Estoy acá, estoy acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, presidente? Muy bien. No sé de dónde sacaron eso de que abuso de las pastillas y el alcohol. Yo estoy en perfectas condiciones. Son 17, 28, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿De qué día? ¿Tan tiempo y el año? Del viernes 30 de diciembre. Bien, muy bien. Perfecto. ¿De qué año? Del año 2022. Muy bien. Y hay una buena noticia para dar. A ver. El dólar cierra a 346. Muy bien. Esto comprueba lo que yo había dicho esta semana en C5N. Eso es una buena noticia. Es un movimiento de especuladores que tiene unos días de alzas y ahora está finalmente descendiendo. Así que los que compraron a 350, los entro. Pero es un montón, 346. Bueno, se enfrenta a Elisa Lilita Carrió. ¡Oh! ¿Qué es esa? Una mentirosa. ¿Qué? ¿Cómo mentirosa? Digo, acá el mentiroso sos vos. Y te denuncié por sedicios. Sí, claro. No respetó. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Lilita? Ahí estoy chochísima. Felicísima. ¿Por qué está tan contenta? Y porque se viene ahora el fin de año. Vamos a hacer un desfile ahí en esta exaltación de la cruz. Sí. Y vamos a estar con todas las chicas del baile Lilitas mostrando los pareos. Me parece Lilita que no. No, Lilita no. Me parece que... Yo estoy orgulloso de ser del 1%. Así que si tengo que perder... Me parece que se va a comer una paliza. Palizota. Se va a comer una palizota de... Es que Alberto... No, no, no. No, no. No, no. La reelección es el personaje de Tarico, ¿no? Él es el personaje, ¿no? Claro, no. Todos los corruptos. No, no. Los que votaron corruptos. Los que votaron son fiesteros y corruptos. Qué barba. Bueno, últimos dos partidos. A ver. Señor, Luis Juez versus Eduardo Feynman. ¡Uh, terrible! ¡Duelo de halcones! ¡Duelo de halcones! ¡Vamos! ¿Cómo le va, juez? Muy bien, contento. Gracias que me pusieron a mí, no a De Loredo. Porque viste que De Loredo está en todos lados. Trante de los medios. Hay como una competencia. Una competencia cordobesa. Escuchame, yo tengo el 100% de cordobesismo. Está lleno de cordobeses halcones. Terrible, terrible. Por favor, Leuco Rossi. ¡Estamos copando! Hay que ver cuánto les dura a algunos halcones en ese modo, ¿no? Cuidado, eh. Tal vez lo hacen para la campaña y después son palomitas, ¿no? Cuidado, eh. Porque se puede sumar un nuevo candidato a la presidencia. ¿Quién? Es Chiaretti. Ah, sí, lo viene diciendo, Edu. No, pero va. Viste a mí la premisa, Edu. Tremendo. No lo descartemos. Terrible, ¿no? Es Chiaretti. Terrible, Edu, eh. Oscuro. Es Chiaretti. Bueno, querido. No, ya se va, pero muy corto. Cada vez más corto. Bueno, pero creo que le viene bien porque perdió con Luisito Juez. No, claro. Edu, no. Sí, sí. Edu, no. Gracias. Sí, sí. Perdí en el Consejo de la Magistratura, pero gané acá en Rivadavia. Es que la gente... Vamos. Señores. Yo te da, yo te quita. Bueno. Luis, adentro. Una de cada, una de arena. Gracias, gracias mi pueblo. Es que la gente lo ve que irse a Edu y lo, bueno, lo ayuda. Y la última llave. Última. Córdoba no pudió. Usted fue la boleta de Cristina. Bueno, muy tarde. Es que Fantino me aplicó el suero de la verdad en la entrevista y, bueno, y me sarpeó un poquito. Sí, bueno, bueno. ¿Se acuerdan de mí? Sí, sí, peladito, me acuerdo. Estaba el dólar a doscientos y pico todavía. Sí. Algunos le decían Messi, ¿se acuerdan? Algunos... Sí, cuando renegocíe la deuda. Que es país generoso, ¿no? Qué barro. Bueno, sí, es un país muy generoso. Tal es así que ahora yo les agradezco que me hayan aguantado porque puedo dar conferencias por el mundo contando el fracaso argentino. Es raro, Guzmán, que un día se levante y nos caga tiros al tomo. Eso era una persona rara. Aguantó todas las felpudiadas y un día para otro. Siempre, o sea, a mí me da raro. Neoliberal. No, vos no empieces. No empieces. ¿Quién gana? ¿Quién gana? No, gana Axel, gana Axel. ¡Gana Axel! Claramente. Mirá cómo festeja. Bonaerenses, bonaerenses. Gracias a todos, a todas y a todes, ¿eh? Este verano los esperamos a vacacionar en la provincia, en Mar del Plate. Vengan todos, ¿eh? Mar del Plate, hable bien. Mar del Plate, es un chiquilín, es un chiquilín. Bueno, ¿y cómo quedaron las llaves, señores? Ya está, entonces. Sí, cuarto de final. Sí. El señor Pichetto. Sí. El señor Roberto Navarro. Ah, bueno. Está río. ¿Y las otras cómo quedaron? Señor Quique el Tachero. Sí. Versus Fernando. ¡Uh! Señor Mauricio Macri. ¡Uh! Versus señor Alberto Fernández. ¡Uh! ¡No, tremendo! ¡Tremendo! Señor Luis Juez. Señor Axel Quicillof. Bueno, hay que ponerlo todo rápido para que lleguen con el otro lado. Para que se enfrente, claro, para el otro lado. Dale, vamos rápido. Bueno, vamos rápido. Vamos con Pichetto versus Navarro. A ver. Absolutamente. Qué bárbaro. ¿Se tiene fe contra Navarro? Sí. Espero que los oyentes de esta emisora me valoren como un peronista que se dio cuenta. Se dio cuenta. Que íbamos para el lado de Venezuela, de pobrismo y que aceptó estar en un lugar de oposición responsable. Es excepcional. Cada uno tiene que definir al otro en una palabra. Exacto. Sos un vendido. ¡Oh! ¡Oh! No, no agreda así. ¡Traidor! No, no agreda así, Roberto. No, es una palabra. Una palabra se tienen que definir mutuamente el uno al otro. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pichetto. Pichetto. Ganó Pichetto. Pichetto afuera Navarro. Absolutamente. Tomá Navarro. Muy bien Pichetto. Muy bien Pichetto. Afuera Navarro. Pichetto está avanzando. Terrible. Sigamos. Bueno, Quique el Tachero versus Fernando de la Ruta. ¡Vamos, viejo! Me gusta estos cuartos de final. No, mi público. Me gusta mucho. ¡Eh! Todos los tallistas vamos a votar ahora. Eh, Fernando. No importa, yo voy a seguir estando igual. Como fantasma del pasado los voy a seguir boletando. ¿Pero ya se da derrotado? Espérez, tal vez. No, no, no. Yo simplemente admito el resultado. Bueno. Bueno, pero espere. Ojo que puede haber sorpresa, ¿eh? La gente todavía está votando a Pichetto. Le tengo mucha fe a Fernando, ¿eh? Tiene que votar de la Rúa, Fernando o Quique el Tachero, ¿eh? Sí. ¡Vamos, viejo! ¡No me pueden fallar, viejo! ¡Aceleren! ¡Dale, pon el guiño! Ganó Quique el Tachero. ¡Bien! ¡Ganó Quique el Tachero! ¡Ahí estamos, viejo! Ganó Quique el Tachero. Cuando cayeron los votos de Villa Urquiza. Todos los votos de Villa Urquiza. Lo de la Génesis de Constitución, todo eso. ¡Vamos, viejo! ¿Quién más? Igual peleado estuvo, ¿eh? Estuvo más peleado. Bueno, señor Mauricio Macri versus señor Alberto Fernández. ¡Uy, duelo! ¡Terrible! ¡Terrible! Esto es claro, ¿no? ¿Cómo claro? Era que te ganó, Alberto. Claro, te ganó. Sí, pero por poca diferencia. ¿Eh? Por poca diferencia, pudimos acortar un poco, pero la gente vio los resultados y bueno. Sí. Hay que ver ahora cómo sería, ¿no? El mismo Balotage. Comiendo polenta, ¿no? Ah, sí. Claro. Vos sos un endeudador que tenés que responder ante la justicia por el correo. ¿Qué? Tenés que responder ante la justicia por espiar opositores y apropios. ¿Por qué grita? Vos tenés que responder ante la justicia por la deuda que nos dejaste. Una deuda impagable. Así que te voy a ganar ahora, gato endeudador. Gato, no. Deje hablar. Vamos, vamos, sí se puede, vamos, vamos, que voten las Mabeles. Las Mabeles. La pelo de coca. Y mandó, mandó el núcleo duro de Recoleta, me parece. Vamos, Marquitos. ¿Mauricio? Sí, sí. Vamos, Marquitos. Oh, Mauricio se cargó a Alberto. Vamos, Marquitos, gracias, mandaste los trolls. Vamos. Señores, Alberto, game over. Sí se puede. Perdió Alberto Fernández. ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Maurito! ¡Los amo como un tomate! Pero eso no es un corazón. Bueno, última, última llave. Sí, sí. Luisito Juez versus Axel Kicillof. Oh, tremendo. Tremendo. Pero le tengo que ganarte, pelotudo. No, no, no. Dice malas palabras. Arranque, putián. Siempre agrediendo, agrediendo, siempre mal. ¿Y usted, soberbio? Vamos mal, no, vamos mal. Yo no soy soberbio. Ah, no. Simplemente soy el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires. En toda su historia. ¿Qué? Que se tuvo que hacer cargo de la pesadera herencia de Vidal y de Armendariz. ¿De Armendariz? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Ya pasó? Bueno, voten ahora. ¿Luis Juez o Axel Kicillof? ¡Vamos! Definilo. Pero, 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 claro. ¿Qué es Kicillof? Vamos a ganar un inútil. No, no, no. Ya está, ya está. Pará, pero... No, no, ya está, ya está. ¿Ya está? ¿Juez, juez, 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 juez? ¡No! ¡Se lo cargó! No, no, no. ¡Juez se cargó a Kicillof! ¡Ah, pero es tremendo! Nos mandó, nos mandó a... Gobernador de Córdoba. Barrio Alverde y está votando acá. Barrio Alverde, Belgrano, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, perdón? Vamos. ¿Está Nelson? Está Nelson, está Nelson. ¡Vamos! ¡Nelson, querido! ¿Cómo les va? ¡Bella tarde! ¡Hola, Nelson! ¡Nelson, querido! ¡Qué lindo para tenerte al final! Bueno, me emociona mucho escucharlos. Así que un saludo desde Gepson y no quería estar ausente en este momento del programa, en el último programa del año. ¡Qué lindo! ¡Estás bien, Nelson! Las circunstancias se dieron para que pudiéramos entrar acá. Estoy muy bien, estoy muy bien, Jonathan. Estamos muy bien, terminando una experiencia inolvidable en la vida de cada uno de nosotros del equipo. Muy dura, muy dura, muy dura. ¿Qué te parece? Muy intensa y muy cruel por lo que vivimos y en lo periodístico, obviamente, en lo profesional muy enriquecedora, ¿no? Por todo este desafío que tuvimos que enfrentar, ¿no? Me emociona mucho, de verdad. Me pone muy sensible escucharte, pero bueno, sabemos el pedazo de periodista que sos. Lo estás haciendo muy bien. Ya sabíamos que lo íbamos a hacer muy bien. ¡Te extrañamos, Nelson! Y sí, sí, volvés. ¡Volvés! ¿Cuándo volvés? Yo también a ustedes, sí mucho. ¿Cuándo volvés? Nosotros estamos emprendiendo el regreso. La cobertura termina mañana, con lo que es este año nuevo en el Frente de Batalla, ¿no es cierto? Así que empezamos el regreso, que es un largo regreso, porque son casi tres días de viaje, ¿no? Es el domingo. Estaremos viajando desde Gersón, saliendo con mucho cuidado, en esta ciudad que es tremenda, que es la Mariupol de este momento, hacia Kiev, que ahí tenemos casi 11 horas de viaje. Y después tenemos que hacer Kiev-Varsovia, porque como no hay avión, hay que hacerlo por vía terrestre, así que son 15 horas. Y bueno, después de Varsovia, Varsovia-Londres, Londres-Buenos Aires. Así que son casi tres días de viaje, ¿eh? Es increíble lo que genera la guerra, como tal, ¿no? ¡Qué bueno! Bueno, te esperamos, Nelson. Acá te cuento lo que estamos en el Mundial de Tarico. Estamos definiendo al personaje del año. Contale a Nelson cómo viene, ¿eh? Contale. Bueno, Nelson, mirá, quedaron algunos. Bueno, vos quedaste, Nelson K., el trucho, quedó con Carlos, quedó con Luisito Majul, quedó con Cristian, Cristian Ritondo, quedó con Mauricio Macri, quedó con Luis Juez, quedó con Kike el Tachero, que sigue Icon, me falta uno, me parece. No, tengo los ocho. En que lo embate todo, surdeli. Bueno, Nelson, vamos acá a definir el Mundial, ¿eh? Vamos a definir el... Qué emoción, qué se define, a penales también. Esto es el voto de la gente, Nelson. Acá la gente por YouTube, hay 3.000 personas que están participando y definiendo quién fue el personaje del año. Qué increíble. Ah, es espectacular. Es espectacular, Nelson. Es increíble. No sabés la cantidad de votos un 30 de diciembre. Armó un quilón, Bortelli, bárbaro, pero ahora lo vamos a clarificar. Pero no importa, nosotros nos divertimos igual. Totalmente. Lo que significa el 30 de diciembre y lo que significa lo que se escucha de Rivadavia en este momento. Tremendo. Mientras tanto, le digo que siguen sonando las bombas. Así que los escucho con mucha atención a ver cómo se define esto, ¿sí? Nelson, te queremos. Felicidades. Que arranques bien el 2023. Y creo que nos vemos muy, muy en breve, ¿eh? Por supuesto que va a ser así, Jonathan. Quería estar en este momento para saludarte, para decirte la enorme felicidad que para mí y para todo el equipo representa esto que se generó en Rivadavia contigo. Hermoso. Y que siempre fuiste tan generoso con nosotros, con Lucas Morando, con todo. Y va a decir tu equipo con todo lo que ya ahora es nuestro equipo. Es nuestro equipo. Con esta pertenencia que le ha dado, creo, una de las grandes creaciones de la radio, ¿eh? Una de las grandes creaciones de la radio que hacía tiempo que estaba esperando algo así novedoso, ¿no? Así que quería expresarte la felicidad que me produce, que nos produce a todos que se haya podido generar esto. Gracias. Nos fusionamos los equipos. Impresionante. Beso enorme, Nelson. Te admiramos y queremos mucho. En serio, de verdad. Muchas gracias, querido. Un saludo para toda tu familia. Un aplauso para Nelson. Nelson Castro. Te queremos, Nelson. El verdadero, no es el chan. Chau, chau, chau. Chau, Nelson. Habló de verdad. El Nelson Castro a Costa, no el otro. Bueno, tenemos las definiciones. Bueno, a ver, vamos. Bueno, primera llave. Sí. Señor Mauricio Macri versus señor Nelson K. Bueno. Qué duro. En una palabra, en una palabra. A Nelson K. Acomodaticio. ¡No! Nelson K. En una palabra, Mauricio. No sé, no sé así, no sé así. No, qué feo. ¿Por qué carca Nelson? No, no sé así, Nelson aparte. Es histórica la mala onda que prima entre ellos. Sí, sí, tremendo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Mauricio o Nelson? Mauricio. ¡Uh! Mauricio. Se lo cargó a Nelson. ¡Vamos! ¡Sí se puede! Es Nelson Truclo. Claro, es el de El Truclo. Es Nelson Truclo. Yo estoy contento que hablé con el Nelson verdadero. El otro que se vaya. Por eso. Yo me quedo con Nelson. Bueno, segunda serie. Carlos Pagni, Miguel Ángel Pichetto. ¡Uh! ¡Miquel Ángelo Piquetto! Exactamente. Qué honor compartir una disputa así. Yo soy Tim Carlos. Me gusta. Siempre Carlos. Tim Carlos. Siempre Carlos. Me parece que voy a tener que abrir el whisky y me voy a ir silbando bajito. ¿Por qué? No, pará. No, no, no. Me tiraron al bombo. Y pasa que con Carlos es muy difícil. Carlos es el gran protagonista. Absolutamente. ¿Quién ganó? Hasta yo lo votaría. ¿Quién? Hasta yo lo votaría. ¿Carlos? Pará que... ¿Todavía están cayendo los...? No, pero sí. Ahí cayó. ¿Carlos? Sí, sí. Carlos, 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 Carlos. Tante gracias. Chao, Miguel. Gracias al pópulo. Este besito es para vos, Miguel. Bueno. Te queremos, te admiramos. ¿Quién más? Próxima. Señor Luisito Majul. ¡Uy! 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 Versus el señor Cristian de las Mercedes. No, 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 no. Ritón. No, no, no. No me gusta porque son los dos candidatazos. Y bueno, pero... Esta lo piso. Esto es un ataque a la libertad de expresión, ¿eh? Lo quiero denunciar. No, no. Antefopea. No, antefopea. Que es una competencia, Luis. No, no se ponga así. Relajá, relajá. Sí, Luisito, no. Relajá, petiso. No, no. Está igual que Kicillof, ¿viste? ¿Cómo todos los petisos son así? Ah, Cristian, bueno, tampoco es que usted ni a dos metros. Pero bueno, pero viste, son así, los petisos engreídos. No, no. Kicillof, Majul, Rottenberg. Interesa mucho para dónde va la tendencia porque son dos pesos. ¿Cómo Ortelli? No, no. Yo a mí... Dos pesos pesados. No, Cristian, 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 Cristian. No, no. Qué duro. ¿Sabes qué va a llamar Majul en serio? Va a llamar el Majul. Se está armando... Señores, Luis Majul fuera de competencia. Fuera de competencia. Impresionante. Impresionante. Cae un titán. Exactamente. Cae un titán. Última llave. Sí. Lo que sí estoy viendo se está armando el 2023. Sí, claro. Y sí. Tenemos a Mauricio. Son todo el propio. Que tienen a mí y, bueno, y a Pañi que... No. Se lo ponemos la AFI. No, 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 no. Carlos es todo lo contrario. Porque es inteligente, por eso. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Bueno, queda Quique, el tachero. Che versus Luis Juez. Oh. Ah, esta porteño versus cordobés. Me gusta. A ver quién más. Duelo de halcones, ¿eh? Duelo de halcones. Me gusta. Está bien. Yo tengo simpatía por los cordobesos, pero a veces vienen acá a la capital a matársela. Mirá cómo busca el voto. Busca el voto mediterráneo, ¿eh? El flaco bailo todo. Sí, vienen acá. Luis. Lo anojás al flaco bailo, ¿no? Estos tacheros son los típicos que te pasean por toda la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Y vos les decís una dirección y te pasean antes de llegar. No agredas, no agredas. Bueno, los típicos ventajeros como más. Queda, queda, queda. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Creo que nos pasó algo. A ver. Vimos una película y no vimos ver. ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo de Luisito es tremendo. No, no. Luisito es cantaraz. Arrasó, se cargó un peso pesado, ¿no? Ahí está. Luisito está para la final. Luisito está para la final. Tremendo. Señores. Vamos, bíjalo. Bueno, Carlos. Hay semifinales. Luis, hay semifinales. Hay semifinales. El señor Mauricio Macri versus el señor Carlos. No. Y la otra llave, el señor Carlos Pagni. No, Carlos contra Macri. Carlos, claro, Carlos contra Macri. ¿Y del otro lado? Señor Cristian Ritondo. Ah, ahí está. Contra Luis. Luis Juez. Ah, terrible. Terrible. Bueno, ¿por cuál empezamos? Por la de... Sí, Macri. Carlos Macri. Macri y Carlos. Macri y Carlos, Carlos Macri. Ah, no. Para mí el que gana esta... Juliana, Juliana, te amo. Eh. Ju, te amo. ¿Por qué? Gracias por hacerme el aguante, eh. Ah, es muy fuerte esta. Muy fuerte. Mauricio contra Carlos. Pero soy el dueño del espacio. No, no, eso no. Usted no es el dueño. La odisea del humor. La odisea del humor. Ah, el dueño es Nelson. Sí. El dueño es Nelson. Pero el que los hizo reír durante todo el año fui yo. Sí, sí, tiene razón. Mauricio los hizo llorar cuatro años. Uh. Uh, qué independiente. Qué fuerte, eh. Qué bárbaro. ¿Y? Mauricio o Carlos. Qué cosa. Muy parejo. Estamos ahí. Carlos tiene que... Estamos a full. Y Carlos lo da vuelta. ¿Lo da vuelta? Lo da vuelta acá. Sí. Había arrancado un poco flojo. Pero empezó a caer. Carlos, 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 Pacni. Señores, Mauricio Macri fuera de juego. Carlos Pacni, finalista del Tarico de Oro. Sí. Una aclaración para la gente de YouTube. Sí. Tengan en cuenta que los que vemos todos los votos somos nosotros. Tal vez ustedes, por una cuestión de calle y demás. Se meten en el canal de YouTube de Radio Rivadavia y votan ahí. Cuando ponen, tal vez no ven. Porque me están llegando mensajes a Twitter. Claro, porque algunos dicen, che, bombeaste a tal, bombeaste. Bueno. Bueno. Y la otra... Pará, tenemos el primer finalista. Sí, el primer finalista. Carlos. Carlos. Se define con chiste esto, eh. Se define con chiste. Eso. Se define con chiste. ¿Quién es el otro? Y el otro, el señor Cristian Ritón versus el señor Luis Juez. Luisito Juez. Vamos a ver. Y yo soy el experto en chiste. No. El especialista en humor. Pero, Cristian, no. Pero yo tengo todo el conurba atrás. Conurba. Todo el conurba. ¿Sabés que esta era la final de mi suerte? Lo que vos no tenés. Era la final. Era Argentina-Francia, ¿no? Era Argentina-Francia. Tenía que pasar, ¿no? Tenía que pasar. Sí, sí. Lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Carlos versus Cristian. Ah, no. No sabe todavía. No puede, no puede. ¿Cómo va? ¿Juez o Ritondo? Lo arraso. No, Ritondo, Ritondo. Señores. Ritondo, señor. La final del siglo. ¡Vamos! La final del siglo. ¡Tenemos finalistas! ¡Qué bárbaro! Y récord en YouTube, 3.300 conectados. Llegó la final soñada. 5.50 de un 30 de diciembre tenemos récord de conexiones. Gracias a todos. ¿Cómo apuramos el final, no? ¿Apuramos? Tremendo. Bueno, último. Bueno, final. La final. La final. Del Tarico de oro. De la Copa Mundial. Tarico era la que todos queríamos que sea. Era, claro. Como Messi contra Mbappé, pero no. ¿Quiénes? Me siento como los cataríes del Paris Saint-Germain que querían tener a Messi en Mbappé. Exactamente. Señor Carlos Pagni y el señor Cristian Ritondo. ¡No! Duelo de chistes. Acá sí que no sé quién gana porque... Esta es la pelea de cierta. Esta es la final. Esta es la posta posta. Carlos parecía que se comía todo, pero de golpe apareció Cristian. Voy a pasar el aviso parroquial, Johnny. Después de la final, después de esta definición, cuando termine el pase, que se quede porque vamos a tener las palabras de los protagonistas en el programa de Nelson Castro. Obviamente. O Cristian o Carlos van a hablar. Alguno va a estar caliente porque me perdió y alguno va a estar contento. Palabras finales. 15 segundos para cada uno. 15 segundos para Carlos, 15 segundos para Luis. O un chistecito rápido. Ah, chiste, chiste. Chistecito rápido de salón. Claro. Un chiste rápido de salón. Claro. Bueno, a ver. ¿Cómo te das cuenta que estás creciendo? ¿Cómo? Porque ya los curas no te guiñan el ojo. ¿Qué animal? ¿Un animal? Se fue la mía. Nos hace pelear con la iglesia. Un chiste muy laico. Y además, hay que reconocer que la iglesia hace una tarea social importante. Baja línea. Baja línea, Cristian. A veces lucha contra el hambre. Bajando el voto chupacín. Otra vez lucha contra el narcotráfico. Bajando el voto católico. Y hacen una tarea de contención. No, no, no. Cortito. A ver, esperate. Uno cortito de salón. Sí. Ay, no. Tenemos definición. Estamos en el alargue. Pará. No me apuré. No te apuro, no te apuro. No me apuré. 3.400 conectados en YouTube. Tremendo. Se va, se va, se va, se va. Acá tengo uno. Se viene el campeón, eh. Esto es terrible, eh. Se viene el campeón, eh. Eh, no me apuré. Esperá. Acá tengo uno que me mandó, me mandó justo una señora, Margarita. Sabés que estás tirando, Cristian, eh. Estás tirando para tener más empatía. Y vas buscando votos, Cristian. Hoy a la mañana resulta que un argentino que vive en Francia entró a un bar. Sí. Y el dueño que lo conoce, que es panfarrón el argentino, entró así. Porque se va muchos argentinos en el país. Claro, claro. Y sí, por el éxodo que hay, por culpa de esta política populista, la gente se va afuera. Sí. Bueno, entonces estaba un argentino. No bajes, lindia, ¿no? En un bar de Francia. Sí. Y como lo conoce, el dueño dice, momentito, acá de fútbol no se habla. Y el argentino le pregunta, ¿y de sexo se puede hablar? Sí, de sexo sí. Ah, bueno. ¡Qué cogida le pegamos! ¡No, no, no, no! Señores, hay un nuevo campeón del mundo. Pará, pará. Misterio, misterio. No, no, es tremendo. Ya contaron los dos chistes, Carlos y Cristian. Sí. Se define la copa, ¿eh? Pero ya estamos en condiciones de asegurar. ¿Ya hay un campeón? Hay un campeón del mundo. Gabi. En penales, por penales diría yo. Pará, dale suspenso. Esto lo tenés que hacer Santi del Moro, viste, que te estira, te manda al corte. Chicos, 17.52, último pase del año, 36 grados 6, la temperatura se derrite todo, ¿eh? ¡Qué barba! Estamos ahí en el verano con todo. Esta fue la definición de la casa de Gran Rivadavia. Gran regal. Gracias, Johnny. Qué alegría verte. Igualmente, Santi. Ortele, Tarico. Gracias, Santi. Estamos a full definiendo el ganador del año. Atención. Con casi 3.500 conectados. ¡Impresionante! Atención. Esperen, esperen. ¿Qué pasó? El sábado. Escribano, el Escri. 31 de diciembre, el especial de Tarico en derrote, más de 20 a 22, con lo mejor del año. Tiene que pasar el chivo. Hay que pasar el bochi, claro. ¡Ganador! Pará, entra el escribano. Sí. Escri, por favor. Por favor. Pase, pase. Abra, abra el sobre. El escribano me tiene que decir el resultado. Ahí está. Ignacio Telly. Sí. Me tiene que mostrar el resultado. Por favor. Mostráselo a él. A Santi. Lo que te pido, por favor, Santi, que chives el pospartido. Sí. El pospartido. El ganador. El ganador. Yo no veo, ¿eh? Desde acá. El ganador. No, no quiero ver. Del mundial. No quiero ver. De los personajes de Tarico. Es. ¿Con cuánto de porcentaje? 67%. 67% de los votos. Atención. Dale, no es Tirema. Pero, men. Pará, pará que está vendiendo. Quiero saber, quiero saber. Estoy sudando, ¿eh? El ganador. Dale. Es entre Carlos y Cristian. Ya sabemos. Cristian y Carlos. La final. El ganador. Por el 67% de los votos. Es. ¡Cristian! ¡Qué sorpresa! Tremendo. Se lo cargó. Tremendo. No lo puedo creer. Creo que ya está emocionado. Tremendo. No lo puedo creer. Está emocionado, Cristian. Llora. ¡Qué emoción! Llora, Cristian. Tremendo. Se lo cargó a Carlos. ¡Qué bomba! Esta no la esperaba nadie, ¿eh? Tremendo. Pero vino de atrás. Tremendo, 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 tremendo. Un aplauso, por favor. Muy emocionada, muy emocionada. Cristian Ristondo se impone con el premio Tarico de Oro. ¡Qué barato! Muchas gracias a toda la gente que votó. ¡Qué barato! Tremendo. Estoy sorprendido porque yo siempre fui... Yo que dije, mi preferido. Impresionante. Imposvidado. Siempre lo dije. Siempre la vi de afuera al pase, empecé a participar y de golpe... ¡Qué bárbaro, ¿no? Llegué a la cima. Muchísimas gracias a toda la gente. ¡Felicitaciones! Tome el Tarico de Oro. Gracias. Levántelo. Acá está. Ahí está el premio. Impresionante. Mirá cómo la ves. Levanta la copa. Besa la copa. Levanta la copa. Levanta la copa. Levanta la copa. Ah, como Messi. A poquito. Va a haber declaraciones. Levanta la copa. Va a haber declaraciones pospartidas. Me dijeron que es muy complicado el tema porque se fue enojado, Carlos. Se va enojando. Y bueno. Se fue pegando por paso. Y cuando va enojado, preparate. Chicos, yo me voy. Hoy me quedo escuchando las repercusiones de la copa. Por favor. Ya mismo me subo al auto y quiero escuchar la voz de Carlos. ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Mirá! ¡No! 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 ¡Qué no! ¡Qué va! Johnny, te queremos agradecer a vos por todo este año. Una onda espectacular. Gracias, Nachito. Gran presente. Un lujo. Un lujo. Gracias, Tarico. Sos una bestia, papá. Gracias. La pasamos bárbaro. Igualmente. Johnny, feliz año. Feliz año. Saludos a la familia. Gracias. Feliz año, Nacho. Feliz año. Gracias a todos. En serio. Un lujo. Y sigan. Sigan con Riva de Abria. Chau.